Volvamos a la realidad chicos, volvamos a la realidad, estamos en GTA V Rockstar nos está trolleando un poquito, haciéndonos ver que ya viene GTA VI Con los latidos del corazón amigos Pero volvamos a la realidad, estamos en GTA V, ¿carrera creada por quién? Uy, tengo la cámara como muy arriba, ah no, es que se me ve solamente el cuello Bueno, da igual amigos, es navidad, no pasa nada amigos, no hay no... ¿Carrera troll creada? ¿Creada por Felipito? Felipito y Kevon, o sea, Felipito y Kevon, pero quién es esta gente hermano, pero esta gente Felipito hermano Bueno amigos, pues carrerita troll, vamos allá Carrerita troll chicos, vamos a darle cañita de la buena, está nevando un poquito, está nevando Me encanta la carrera troll que nievan eh chicos, son tan bonitas visualmente Oye, 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 una cosa, una cosa, una cosita que me estoy dando cuenta O sea, estamos... el vídeo que subió Rockstar promocionando El DLC raro, o sea, que lo subió en mi canal de Youtube, en fin, que todos sabemos que es Eh... con el guiñito a GTA 6 aparentemente Lo subieron ayer y hoy han metido una actualización fantasma Ahora han metido algo en el mapa de los santos referente a GTA 6 En esta actualización fantasma Cuidado eh, es que hoy ha habido una actualización fantasma hermano O sea, han metido el DLC hace días atrás y hoy justo una actualización que no trae nada Es una actualización fantasma, cuidado eh Bueno amigos, dejemos las teorías y vamos a concentrarnos en esta maravillosa y fantástica ¿Esto qué es? Vale En esta maravillosa y fantástica carrera Carrera Vale, aquí hay un maravilloso y fantástico Es que pensaba que era una rampa y es una butaca metida aquí A ver, yo voy a decir una cosa eh Yo voy a decir una cosita chicos, en plan, así de buen rollo No Intenté hacer algo Por lo cual habría sido penado legalmente y físicamente No, 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 que se lo pasa, que se lo pasa Penado físicamente, legalmente, que me pasa en la mente Dios, estoy realmente loco Vale, a ver, no puede ser muy difícil esto, ¿no? Primer punto no creo que sea muy difícil, ¿verdad? ¡Hostia! Vale, 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 espérate Aparentemente No, ¿cómo? Pero Aquí ha explotado algo, bro Vale, no se lo ha pasado nadie todavía, ¿no? No se lo ha pasado literalmente nadie Eh, aquí porque hay una pared ¿Esto se abre? Eh, vale, no se lo ha pasado nadie de momento La gente está aquí metida Mucha gente aquí metida, ¿eh? ¿Por qué estáis aquí metidos? Ah, que no se puede entrar aquí tampoco Muy bien Pues muy bien Pero creo que le pasa a estos dos, tío Vale, o sea, hay que entrar aquí dentro Pero no se puede entrar aquí dentro Vale, perfecto O sea, hay que encontrar la solución troll para la... Ojo, aquí va a estar el salto No Hay que encontrar... Joder No solamente cómo entrar al punto troll Sino cómo entrar a la solución del punto troll Perfecto, chicos ¿Qué ganitas de meterme? De meterme... Dejámosla ahí De meterme Pero esto qué es, hermano Vale, hay que entrar aquí 100% Está todo tapado Vale, hay que entrar volando Hay que entrar volando Seguro, 100% Sí, sí, porque otra solución no creo que haya Vale, hay que entrar volando No creo que sea muy difícil, la verdad En plan... Yo creo que la solución a esto será fácil La encontré La encontré La encontré Literalmente la encontré Literalmente, chicos La encontré Saludos ¡Ja, ja, ja! ¡Saluditos, chicos! Pónganse gafas Ciegos Que estéis ciegos Ay, de verdad Me he picado Es que cómo me pica, eh De verdad Tengo un picor anal, tío Tengo un picor anal, chicos De verdad Jabónense el culo Si es que si no Les puede llegar a picar bastante No hagan como yo Oye, de verdad ¿Os parece esto normal? Meta Gamings de mierda Oye, quítate Quítate Naranjita Quítate, bro De verdad que tienes que pulsar el R2 flojito Flojito, no al tope Es que es medio bobo este chaval Para que haga el coche tracción Hijo mío de mi vida Para... Oye, de verdad Me respetáis un poco En contra... Dame el culo, dame el culo Ahí está Ay, de verdad Oye, chicos, respetadme, ¿no? En contra de la solución Creo que deberíais respetarme, la verdad En plan, en contra de la solución Creo que deberíais respetarme, la verdad No creéis, chicos O sea, no me voy a quitar O sea, hasta que no me lo pase Bro, de verdad Me estoy poniendo un poquito Chicos, me estoy poniendo un poquito Eh, chicos A ver, chicos A ver A ver si es posible, ¿no? En Navidad, ¿sabes? En plan Hay que tener en cuenta la bondad ¿Quién no se quite expulsado? ¿Quién no se quite expulsado? Venga, que empiezo a sacar gente Empiezo a sacar gente Venga, a ver Quien no se quite expulsado El último que se quite expulsado El último que se quite expulsado El último que se quite expulsadito Vale, Jesúsito Uy, Jesúsito Te lo has jugado Chicos, a ver A ver, no me toquen los huevos O sea, lo que te digo en plan No me toquen Hermano Hermano Llega a encontrar la solución Otro Vale, ok Me quedo ahí un ratito Yo que sé, roleando No sé qué Hermano A mí no me toquen los huevos La solución la he encontrado yo Eh, ya está, ¿sabes? Hacéis metagaming Vale, haced metagaming Pero hermano A mí, déjame coger el punto Saber lo que te digo De locos Ya estaría Vale Ojo, a primera posición Vale, no se lo ha pasado a nadie No se lo ha pasado a nadie, chicos ¿Cómo que no se? Oye, ¿cómo que no se lo ha pasado a nadie? Oye, pero si había varios Que se lo han pasado Bueno, no entiendo Cómo no se lo ha pasado a todo el mundo Pero bueno, chicos Oye, ¿cómo? Oye, oye, oye De verdad, chicos Poquita broma ¿Cómo hemos encontrado esta primera solución, no? Uy, este árbol aquí Está todo decorado de Navidad Me encanta, chicos Viva la Navidad, amigos Viva la Navidad Viva la Navidad La Navidad es la época más fotita del mundo, eh O sea, del mundo no Del año Aquí no hay nada En las pistas de tenis Tienen objetos invisibles Estos parguelazos, eh Estos parguelazos Oye, que falta de respeto, ¿no? Encima de que crean Una carrera guapa, tío Vale, la solución Voy a pasar aquí Que me corten los huevos ahora mismo Que yo no me sé la carrera Que me corten los huevos ahora mismo O sea, que me los corten, eh Que me los corten, chicos Que hagan un filete empanado Un filete empanado de huevos de Dani Rep Si yo me sé la carrera O sea, de verdad No, 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 no Que ha pasado, chicos Que ha pasado, chicos Que acaba de pasar, chicos En plan Alguien sabe Alguien sabe Que acaba de pasar, chicos Alguien se Oye, oye, oye Esto ha sido muy Esto ha sido muy loco, eh Tenemos un título Mi mejor carrera troll Adivino todo Guión Getafico Line Tenemos un vídeo, chicos Oye, oye, oye Oye Esto ha sido Ha sido rarete, eh Ha sido No, no, no De verdad Es que habrá gente ¿Sabéis lo que más corragia me da, tío? Lo que más rabia me da Es que habrá gente, tío Que se pensa Hay una flecha que pone para acá, eh Habrá gente que literalmente Pensará Que yo estoy roleando ahora mismo, tío Es lo que más rabia me da del mundo Lo juro Pero bueno Mi conciencia está tranquila, chicos Hostia No parecía que se podía entrar, hermano Hermano Yo me estoy quedando tonto de la cabeza, eh Hermano Pensaba que era un túnel Y que se podía entrar Que me pasa en la mente, bro Vale, voy a rolear un poquito Porque sé exactamente Dónde está la solución De este punto de control Pero tengo que rolear un poquito, chicos A ver No me echará No me echará la solución Es broma, chicos Este icono es como el de GTA V, eh Ese 5 es como el de GTA V Ese icono Icono O sea, ¿qué estoy hablando? Vale, están todos pillados Y eso me gusta ¿Se podrá entrar en Ponce Boys? Ay, como punteo, eh Como cabeceo Mira como cabeceo Mira como se cabeceo Ahora sí Venía buscando un traje de chaqueta Tenía uno por aquí Un momento Porque creo que sí me pego Espérate Sí me pego Sí me pego Sí me pego aquí No No puedo pillarlo, tío No llego, eh No llego, chicos No llego Pero habría molado, eh Habría molado hackear la... Oye, ¿puedo entrar para allá, abrimos? No, que pone de coña Ay, no se mueve el... Ah, no se mueve el sillón de mierda Está cogiendo el suelo con tornillo, eh Llega a moverse y cuidado, eh Llega a moverse y cuidado ¿Cómo estoy roleando, eh? Metiéndome dentro de una tienda y todo ¿Cómo estoy roleando, chicos? ¿Cómo estoy roleando? Para que parezca... Vale, la solución va a estar aquí, chicos Vamos a dejar de rolear La solución está aquí Hacemos así Saltamos Tiene pinta de que... No Vale, vale, espérate, espérate, espérate Vale, aquí dentro, aquí dentro, aquí dentro Aquí dentro puede que haya algo, eh Aquí dentro... A ver, puede que haya Pero no tengo ganas de ponerme a buscar por ahí, la verdad Porque no lo veo muy... Eh, vale Franero tiene el vídeo abierto, cabrón O sea, Franero acaba de llegar, hermano Franero tiene el vídeo abierto, hermano Franero ha visto que estoy yo pletórico ¿Sabes? Y ha dicho, hermano, me abro el vídeo Me abro el vídeo corriendo Franero se ha abierto el vídeo, chicos No es normal, pero se acaba de llegar Pero se acaba de llegar Pero se acaba de llegar este chico Pero, hermano, ¿qué cojones, bro? ¿Pero qué está pasando, hermano? ¿Pero qué está pasando, chicos? Hombre, Axelito, ¿qué tal? Franero se... No, no Franero se ha abierto el vídeo, chicos O sea, Franero ha visto que yo estoy Estoy... Vamos, parezco un detective, hermano Y ha dicho, me abro el vídeo Me abro el vídeo Axelito, no me vayas a chocar ¡Me cago en tu...! Es que es una ratita, de verdad Es que el pobre tío Me toco, me toco boca Ahí está Me meto la farolita por un poquito Por el... Por el... Por el... Por el... Por el anete Perfecto Axelito es un chaval Que no te puedes fiar de lo más mínimo Vale Perfecto, chicos Vale, 34.64 35.64 Perfecto Vale, vamos detrás de Franero, chicos Y así encontraremos la solución rápidamente Vale ¿Te imaginas que le hago...? Oye, Franero Me habrás pillado el punto ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! Oye, este punto se puede pillar cabeceando, ¿eh? ¡Ah! Por ahí no se cabe, ¿eh? Este punto cabeceando se pilla, ¿eh? Vale, calma Que... No sé por qué Pero tengo la sensación de que aquí va a haber como algo así, ¿sabes? No parece que aquí como que va a haber algo transparente Aquí no habrá un turbo Uy, espérate No, no será por aquí, ¿verdad? No creo que aquí haya un turbo, ¿no? Habría molado, pero no Vale, a ver Espérate Estoy viendo a Franero, chicos Estoy viendo a Franero Estoy viendo a Franero Está por aquí ¿Por qué está por aquí? Pues no lo sabemos, pero... Vale, a ver si con un tortazo de eso Le rompo el wifi y le cierro el vídeo No es por aquí, no Franero No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, bro Ahí, meterme un poquito más la cabeza Perfecto, ahí está Ah, que tiene un freno ¿Cómo? ¿Qué? Ah, cabrón Espérate Ah, cabrón Espérate, pero aquí no puedo yo... Ah, que no se puede bajar por aquí Hostia Hostia turbia la mierda esta, ¿eh? Aquí arriba no hay nada Espérate Ahí arriba no hay salto Uy, uy, uy Turbio esto, ¿eh? Lo que pasa es que Bueno, la solución para estar aquí En los garbustos de chula Ya está, ¿sabes? Tampoco es muy complicado ¿Te imaginas, tío? Turbio, ¿eh, chicos? A la carrera A la carrera A la carrera bellaca, ¿eh? Vale, entramos por aquí Ya está, ¿no? ¿Te imaginas? Vale, algo me dice Algo me dice que... Que en nuestra vida diaria Tenemos que higienizarnos Porque me apesta un montón Sobaco, tío, la verdad Eh, a ver Un momento que estoy viendo Yo aquí cositas Estoy viendo yo aquí Ay, un momento, un momento, un momento Un momento Wait a moment, wait a moment Wait a moment, wait a moment Wait, wait, wait Wait a moment No hay nada No hay nada, cabrón No hay nada No se lo han pasado, ¿verdad? No se lo ha pasado nadie, eh Cuidado con esta parte Oye, oye Esta parte... Vale, desde los Santos Customs Quizá habrá un salto así Vale, espérate Estoy pensando en algo Esta es... Uy, esta escalera, chicos Esta escalera no puede tener un turbo, bro ¿Sabes lo que te digo? Que haya un plazo turbo aquí No, ¿qué cojones? Tengo un edificio de 45 plantas enfrente Por mucho turbo Por mucho turbo que tenga, tío Vale He escuchado un turbo 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 Bro, he escuchado un turbo Vale, hay un chaval que se lo ha pasado, eh Hay un chaval que se lo ha pasado, tío Axelito se lo ha pasado Hostia Vale, Axelito Esta gente tiene que saber por dónde es, eh Axelito se lo ha pasado He escuchado un turbo, hermano He escuchado un mierdi turbo, hermano Te lo prometo, hermano Lo he escuchado Lo he escuchado, bro Está tapado aquí también Cojones Hermano Vale, ya sé por dónde es Ya sé por dónde es ¿Por aquí? Oye, me estáis rayando un montón De verdad Vale, ya está Ya está Hostia, de verdad Era por... Tampoco era tan difícil Pero es que hemos buscado Por todos los callejones Menos por esto, eh Nos faltaban estos, bro Ha venido Axelito por aquí Y se lo ha pasado, bro Vale Vale, vale, vale Bien Oye, me está encantando Esta carrera troll, ¿no? Es como muy... No sé, me gusta Está chula Además, está equilibrado Tiene pinta que va a durar Lo que a mí me gusta 20-25 minutos Vale 41.64 Cuidado que Axelito Se pone en primera posición, amigos A ver, frenamos por aquí Pin-pam Pin-pam Pin-pum Espero que no se hayan pasado Siguiente punto Si no, esto va a oler a mierda De Axelito Va a oler un poquito A ver, chicos Es que las carreras Estos 6, ¿qué pasa, bro? Espero que no se lo haya pasado a nadie Vale, no se lo haya pasado a nadie Menos mal Las carreras troll es que se pueden trampear, bro Pero bueno, no hablemos de ese tema Tema delicado, ¿eh? Tema delicado ¡Uy! ¿Cómo? Ah, vale Caí... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vale Aparentemente Aparentemente Hay turbos ahí Arriba Vale Axelito acaba de subir Supongo que se va saltando desde aquí arriba, ¿no? Vale Hay que... Se puede trampear Entiendo, ¿no? Vale En efecto se puede trampear Hola, Franco, ¿qué tal? Vale En efecto se puede trampear Claro, simplemente que... Piripipín El árbol, bro Vale, vale Buenísimo ¡Uy! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Hostia, hostia! ¡Cómo la he trampeado! ¡Hostia, cómo la he trampeado, primo! Pero, ¿y aquí qué hago? Vale ¿Esto tiene turbo? Vale ¿Aquí salto? Aquí ¿Cómo la he trampeado, primo? ¿Cómo la he trampeado? No, ¿qué? Pues tengo el culete gordo, ¿eh? He comido muchas albóndigas En casa de mi abuela ¿Cómo? Y aquí Para acá con todo Para acá con todo Para acá con todo Para acá Ay, Dios mío Vale, he tenido suerte He tenido suerte He tenido suerte No me lo creo ¡Ay, Axelito! Me ha puesto el culo Mira, Axelito No, Axelito, Axelito Reaparece, bro Reaparece, bro Axelito, me no me toquen los cojones Ahora, parece que si te doy el turbo Me tira a mí a la mierda Oye, oye, oye Oye, ¿pero esto qué es, chicos? Oye, 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 oye Oye, chicos Oye, chicos Oye, oye Oye, chicos De verdad, no, no ¿Esto qué es, bro? ¿Esto qué es? Esto es una vergüenza, hermano Esto es una vergüenza, bro Esto es una vergüenza, bro De verdad Nah, esto es el karma, tío Por no ayudar a Axelito, tío O sea, pero es que el karma Debería de recompensarme Por no ayudar a un A Axelito A ese pedazo de mierdón Bro, de verdad, Dani Es Navidad No hay que bañarse Es Navidad Es que me cago Es que soy un pescado Es que soy una cedilla, primo De verdad te lo digo, eh Me cago en mi padre, bro Nah, ya hay gente Que se le habrá pasado Me estoy poniendo muy nervioso ¿Por dónde se saltaba? Por aquí Me estoy poniendo muy nervioso Espero que nadie se le ha pasado Vale, Furia ya se le ha pasado Perfecto Perfecto Tenemos al primer candidato Para ser expulsado de la crío Bro, de verdad A ver, Dani Es fácil O sea, es un salto Bastante amplio Solamente tienes que no caer En la piscina La única piscina que hay, bro Simplemente saltas Y no caes en la piscina, bro Vale, a ver A ver, chicos A ver Una preguntita que os hago ya a vosotros El salto como es Eh, alguien me indica Por favor Porque el salto está ahí Que parece que es muy fácil Bla, 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 bla Pero no es tan fácil Vale, espérate Claro, es que me caigo aquí Y ahora aquí ¿Ahora aquí qué? ¿Ahora aquí qué? Vale, me meto aquí Vale, perfecto ¿Y cómo salto allí? A ver, es que Hermano, no podían poner esto Un poquito menos estrecho, bro Tienes que saltar de lado ¡Bien! ¡Muchas gracias! Andrés Córdoba ¡Hostia! ¡Qué buen consejo, bro! ¡Qué buen consejo, bro! La verdad No se me había ocurrido, eh ¡Hostia, espérate! Vamos a hacer Vamos a A hacer Lo que nos ha dicho Andrés Vamos a llevar a cabo el consejo A ver ¡Lleva a Barrazo que Andrés! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué haríamos sin Andrés? ¿Qué haríamos sin...? Andrés, de verdad Te mando un beso, bro Muchísimas gracias, hermano Me acabas de salvar la vida, primo Me acaba de salvar la vida, Andrés ¡Madre mía, tío! Menos mal que he leído el comentario Menos mal que lo he leído, chicos ¡Hostia, hermano! Digo, ya Me ha quedado aquí pillado para toda la vida Menos mal que ha aparecido Mi Dios Y preciado Andrés ¡Grandísimo, hombre, coño! Vale Furia Ay, Dios mío Furia está en el último punto de control, creo Cuidado que tenemos detrás a Twitch Álvaro, Álvaro, Álvaro Álvaro, Álvaro Álvaro va el último Y está siguiéndome Álvaro Como no reaparezcas en 5 segundos Automáticamente quedas expulsado de la cría Álvaro No está roleando bien No está roleando bien Sí, por supuesto, la verdad Eh, Furia está en el último punto de control Confirmado, chicos Y cuando llegue se lo va a pasar Porque tengo esta suerte Dime que no, por favor Dime que no, por favor Va Ha quedado toda la vuelta Ha quedado toda la vuelta Vale, no Vale, esto es tan fácil Como venir por aquí Y subir por esta pared invisible que hay aquí Vale, o sea Hay que subir O sea, tengo que subir A un edificio Joder Hostia, como sea así Me parto los cojones Espérate, espérate, espérate Espérate que como sea Como estoy imaginando Me parto los cojones Como aquí hay una rampa invisible Me parto los cojones Como hay una rampa invisible Me parto los cojones Como hay una rampa invisible Vaya Por favor, que no sean las mismas soluciones de siempre, bro De subirse al lado del Maze Bank Bla, 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 bla Por favor Busca, Dani Busca, busca, busca Huele, huele como un perro Huele como un pastoral de manga Huele, huele, huele Perro, huele, perro Esto está muy lejos Esto está muy lejos Huele, huele, huele Huele a victoria, eh, chicos Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria Huele a victoria, cabrón Huele a victoria, cabrón A ver, a ver Vamos a ver Huele a victoria 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 Aquí hay una rampa invisible Y ya estaría, ¿no? Huele a victoria, huele a victoria Un poco hay nada Huele a victoria, chicos Huele a victoria, a ver, a ver, ¿por dónde será? Joder, no tengo ni idea Hermano, ¿pero esto por dónde es? Por Dios, de verdad, qué rayada Bro, yo he visto cosas Bro, os prometo que he visto ¡Y perro! Bro, te juro que he visto cosas Bro, te juro Ay, no, pues me he confundido, ¿eh? Bro, es por el hospital Hostia, hermano Creo que he visto una luz Hostia, creo que me estoy volviendo loco Chicos, creo que me estoy volviendo loco Lo digo muy en serio Creo que me estoy volviendo loco, hermano Encontrar la solución Mientras veo a Axelito como se lo pasa Creo que voy a soñar pesadillas con esto Voy a soñar pesadillas con esto Voy a soñar pesadillas con esto Me voy a soñar pesadillas con esto No, 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 no ¡Sí! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Por favor, he ganado, he ganado, he ganado Soy el mejor del mundo, chicos Soy el mejor del mundo, mirad, mirad quién puede primero Soy el mejor jugador de GTA V Online, amigos De todos los tiempos habidos y por haber No se habla más, no se habla más, amigos Soy el mejor jugador del mundo, coño, dame un beso, Alfonso ¿Quién ha ganado, Alfonso? ¡Vamos! ¡Sí!